Hola, somos Rocío y Javier. Hace un año vendimos nuestro piso en la ciudad y compramos esta casa de campo en el sur de España, Andalucía, Cádiz. Sin experiencia ni conocimientos previos, solo ganas de aprender y venciendo el miedo a los cambios. Perseguimos el sueño de una vida sostenible y lo más autosuficiente posible. Con este canal queremos compartir con ustedes cómo está siendo nuestra experiencia de cambio. ¿Nos acompañáis en este camino? Bienvenidos a La Mano Abierta. Este sistema de recogida de agua, os lo voy a explicar. Hemos utilizado toda esta chapa para coger el agua en dos depósitos que os voy a enseñar. Me meto en la casa del vecino, tengo autorización. Todo esto tejado, captura el agua en este canalón, este canalón sigue por aquí, sigue por aquí y va a estos dos depósitos de agua, de 2.000 litros. ¿Para qué? Pues para llenar la piscina, para regar, lo que sea. Fijaos el pedazo de canalón de 18 metros. Ahora os explico esto con tranquilidad. Pero fijaos, aprovechando este inmenso tejado del porche que tenemos, que son un montón de metros, vamos a coger el agua de lluvia. Para empezar, porque el proyecto con la sombrita, el proyecto gordo será canalón, 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 engancha aquí y lleva toda el agua a un sistema más complejo de aljibes subterráneos. Os voy a enseñar aquella parte. Voy a ir por aquí, sombrita, nieblita que diga. El canalón va por ahí. Se mete por allí. Fijaos cómo está la piscina, que está el agua por encima de las esquinas. Y aquí tenéis, aquí tenéis el sistema. Va por ahí, va este tubo y este, que están los dos conectados, para que se llenen simultáneamente. Y para que entre el aire, tenemos este sistema. Esto de aquí, que está enganchado, le hemos puesto este tubo para que pueda entrar el aire. Esto va tapado con un filtro, para que no entren bichos. Pero, este se llena, están los dos comunicados, y se llenan simultáneo. Que este quiero, que lo quiero guardar con el agua. Cuando esté lleno, pues cierro aquí. Que quiero usar este y este no, pues cierro aquí. Y, como están conectados, aquí tenemos, aquí hay que agarrarlo. Este grifo, que se abre o se cierra a demanda, pues ya digo, para regar, para llenar la piscina, lo que sea. 2.000 litros extras. Yo creo que es un buen invento. Y luego hemos comprado estas fundas, porque es importante que el sol no le dé a las... Que no le dé a los bidones, porque pudriría el agua. Pero estas fundas, que las he cogido de verde, de color verde, porque es para que se mimetice, ni se van a ver ahí entre la hierba. Así que ya la enseñamos cuando esté puesta. La cuestión es que... No sé si subirme ahí, y darle un manguerazo al tejado para limpiarlo. Y limpiarlo todo de un manguerazo. Desmontando aquello, para que corra el agua. ¿Veis que tiene mierdecilla? O simplemente... Dejar ahí abierto. Que corran las primeras lluvias, que lo tire afuera. Y cuando ya vea el agua clara, pues volverlo a instalar. No sé qué voy a hacer, la verdad. Pero veo aquí bastante mierdecilla que había que retirar. Y esto también. No sé si darle aquí un manguerazo a presión. Para limpiarlo antes de canalizar el agua a los depósitos. Es que fijaos. Mañana ya empieza a llover. Mañana empieza a llover. En fin. Ahora os contamos qué hacemos. Fijaos, cuando estén las funditas de plástico verde puestas, es que no van ni a notarse. Que ahí hay dos bidones. Y luego fijaos que tenemos aquí espacio de sobra. Para poner un tercero. Comunicado con el mismo sistema. Y tendríamos otros mil litros más. Tres mil litros. Que ya va siendo... Algo... Bueno, a tener en cuenta. Mejor tres mil. Mejor tres mil que dos mil. Pero fijaos lo que os he explicado antes del canalón por allí. Que va por aquí. Recorre por aquí. Continuaría por aquí. Porque fijaos todo ese tejado que desemboca en este otro tejado. Y mi idea. Que terminara aquí el canalón. Que baje por aquí. Vaya aquí a tierra. Y aquí un depósito de, no sé, diez mil, quince mil, veinte mil litros subterráneos con una bombita. Que fuera servicio aquí en la arqueta dentro de la casa o para regar fuera. Pero este proyecto lo tengo. Fijaos la de metros de tejado que tenemos aquí. Estamos hablando de que está este tejado con todo este porche. El tejado de allí, que no tiene porche, pero todo este tejado que está ahí oculto, que es el que acabo de grabar. Fijaos si hay aquí metros para coger agua. Para el día de mañana llenar un aljibe aquí de veinte mil litros. Quince mil lo que fueran. Hay que verlo. Subterráneo. Ese proyecto está. Así que, de momento, vamos a conformarnos con los dos mil litros ampliados de tres mil. Vamos a desmontar esto. Que nos lo han puesto con un tornillo y no pegado precisamente para esto. Para poder limpiar la canaleta. Hay los pajarillos. Que están ya revolucionados. Y poder limpiar el tejado y la canaleta para que no acumule esto en suciedad. Entonces, la idea, que no lo he hecho nunca, es... Espejate. Vale. Esto aquí y luego esto aquí. Vale. Lo voy a hacer una cosa. Claro, lo echas hacia el lado, ¿no? Lo voy a poner para allá, para que el lado esté aquí, ¿no? Vale, ya está. Va a venir aquí. Venga, dejo esto aquí. Los patos que nos faltan. Y dejo esto aquí. Venga, vamos a... ¿Voy a preparar la manguera? El destornillado. Ahí nos va a llegar el agua, porque va a... Le voy a dar un poquito de... para que tire fuerte con fuerza por aquí. ¿Nada? Venga, pues. ¡Callenita! Ahí está, esa es una de las nuestras, que vino con nosotros, la urbanita que se vino al campo a vivir. Ya no es urbanita, ya es de campo. No, pero no es... Bueno, es de campo. Voy a poner la manguera. Yo todavía me falta mucho para el grado de maestra. Creo que todavía hace urbanita. Sí, son muchos metros, ¿eh? De manguera. A ver, a ver cómo me... Necesita. Voy. Le estoy dando un poco al techo para limpiar antes de las primeras lluvias. Y la canaleta. Mira la canaleta. Ahí está, mateces ahí, ¿eh? Poquilla cosa. Para que no entre mucha mierdecilla. No salta. Bueno, dice aquí en el bordillo, y no me puedo mover sin mirar, me puedo caer. Hasta por aquí cae. Fijaos cómo está esto. Madre mía. Y sigue cayendo agua. Pero ya limpia, cristalina. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vale. Y ya está esto limpio para mañana. Vamos a recoger el agua. Esperemos que esta lluvia, que todo indica, por los centímetros cúbicos de agua o mil litros de agua que caen por metro cuadrado, que se va a llenar, que vamos a coger dos mil litros. Esperemos que sí. Bueno, creo que va a sobrar, vamos, si se cumplen los pronósticos va a llover torrencialmente en unas pocas de horas. Vamos a poner aquí la, nada, una, para que no entren bichos, nada más. Venga, vamos. A ver si nos sirve. Sí. Tenía esta mosquiteras ahí de sobra y vamos a intentar ponerla ahí. Vamos a medir. Un trocito, un trocito. Ya, claro. Venga. ¿Qué hay por ahí que suena? Ah, carnavales. Claro. Tengo más tamaños de goma, ¿eh? Si quieres probar otras. No, si es simplemente para que aquí no puedan entrar un bichillo. Ya está, algo hará, ¿no? No sé, ¿no se va a aguantar ahí o va a durar? No lo sé. No sé. ¿Por qué no va a aguantar? Este tornillito está ahí y este lo cojo yo aquí. No veo, no veo. Hay dos tornillos, entonces. Y no puede enganchar de alguna manera. ¿Qué pasa, gallina? Mírala, es que están en dos lados, cuando no es uno, es otro. No, ya está, ya está. Si es para que... Mira, ya está, para lo gordo. Para que capture lo gordo aquí. Esto no se mueve. Bueno, que tú lo dices. Bueno. Y si no, a ver, lo podemos pegar con silicona, pero así se puede quitar. ¿Se puede retirar esto, no? No, si era por aguantar con alguna goma a la luz de alguna manera, para que no se mueva. Si es para que no se caiga la hoja, sobre todo la hojilla, que las hojillas se descomponen y, hombre, pueden pudrir el agua un poco, ¿no? Ya está, déjalo ahí. Vámonos. Cayenita, cuidado con el hierro otra vez. Pues ya está. Pues nada. Vamos a plantar. Y este es el otro. Esto es... La tierra, ¿no? Sí. Esos tierritas. Me parece que es óxido. Pero no. Bueno. Vamos a plantar, ¿no? Madre mía. ¿Se estará llenando los depósitos? Sí. 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 Vamos a plantar, ¿no? Pero fijaos. Si en ese trocito de nada, de tejado, cae ese agua, en toda esta canadela tiene que estar recogiendo agua por un tubo. Nunca mejor dicho, pero un tubo. Así que, bueno, mañana os enseñamos. A ver. Pues estáis mojando, ¿no, pequeñas? Voy a coger el paraguas y os voy a enseñar con lo que ha caído. La piscina está al borde ya, vamos. O sea que yo imagino que estarán llenos los depósitos. A ver. Ostras, está a tope. Están a tope. Han rebosado. Y está rebosando. A tope. Tenemos 2.000 litros. Madre mía. Y hubiéramos cogido, vamos, 8 veces eso. Fijaos. ¿Cómo sale el agua de aquí? Ya rebosando. Pues, bueno, pues ya tenemos ahí los 2.000 litros. Os pongo de comer, nenas, ¿vale? Venga. Y esto a ver si se seca pronto. He tenido que salir a por una cebolla que no tenía. Voy a hacer un tallín. Que, por cierto, estaba diciendo Rocío que os quiero hacer un vídeo y hablaros del tallín. Que yo lo utilizo muchísimo. Esta. Esta no. Esta. Esta me voy a llevar. Con esto tengo palta, ¿eh? Venga. Venga, ya os cuento. Maldita sea. He venido a ver y había caído mucho el nivel de los 2. Y fijaos lo que me he dado cuenta. Un agujero aquí. Y otro agujero ahí. Saliendo al agua sin parar. Lo que estoy haciendo para no perder agua, he puesto una manguera a la piscina, que está ya altita, porque está altita, ¿veis el borde? Pero aún tengo margen. Entonces lo que hago es vacío los 1.000 litros estos. Tengo cerrado aquí. Y aquí abierto, vacío estos, que es el perforado. Y luego con la bomba, con la bomba, si no lo lleno, si no consigo arreglarlo esta tarde. Bueno, esta tarde no, mañana. Que me dé un poco de margen el cielo. Y lo consiga arreglar. Imagino que volverá a llover, porque tiene que llover hasta la semana que viene. Entonces se volverá a llenar. Pero si no se llena, utilizo esta agua con una bomba y la vuelvo a transferir aquí. Y vuelvo a tener los 2.000 litros. Ha subido otra vez, se ha recuperado el nivel esta noche de este. Este, que es el que no está agujereado, aquel lo vaciamos ayer, como sabéis. Y hemos comprado esto. Para intentar una resina epoxi, para intentar reparar aquello. Mira ese, ya está ahí. ¿Qué estás? Ahí estás, venga chiquitín. Lárgate de aquí. Toma, llévate esto. ¿Me aguantas aquí que lo saco un momentito? ¿Eh? ¿Aguántame esto aquí? Voy. El de atrás se veía bastante... Ah, mira aquí, aquí, aquí. Esto es un picotazo, ¿no? ¿Tan bajo estaba? Sí, ¿no? Sí, sí. Ostras, claro. Un pico, un señor picotazo. Pero tú crees que esto se lo han hecho con una máquina. Vale, esto es un picotazo. Y el otro era por aquí, ¿no? Aquí, mirad. A ver. Con lo mismo, tiene la misma pinta. Uno aquí, otro aquí. Lo voy a secar bien. Ya podía haber estado el picotazo arriba y... Claro. Un poquito más arriba, por lo menos. Este es uno. Y este es el otro. No se ve la misma proporción. Es como... Complicado, ¿no? Sí. ¿Eso se aplica directamente y ya está? Sí. ¿Se supone? Sí, claro. Esto es resina epoxi. Esto... Es duro. ¿Se tiene que poner al sol, Javi? Bueno, mejor al sol. Pero si no hay sol... Tenía que haber peinado un poquito. Para nuestros amigos del canal. Seguro que me perdonen. Vale. 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 Con lo bien colocado, que estaba ya todo. Y lleno. Y lleno. Y ahora los mil litros están en la piscina. Pero no pasa nada. No es agua perdida. Se va a llenar mañana otra vez. O sea que... Mira las orugas. Las orugas por todas partes. Sí. Sí. Espérate. Me la traigo yo para acá. Venga. Empuja más para adentro. Porque está rozando mucho. Y te ofrece resistencia. Va un poquito más para allá. Ahí. Ahí. ¡Ostras! Ahí está. Espérate. Un poquito más. Más para adentro. Vale. El tubo, el tubo. Espérate. Espérate. ¿Lo tiro para atrás un poco? Ahí se ha quedado cogido. Espérate. Ahora. Ya. Pongo un poco más para el fondo. Espera, espera. Un poco más. Ahí. Vale. Bueno. Ya está. Esperemos que no agotee. Ahí. Vamos a abrir el... A como está el depósito. A ver si... A ver si aguanta. Me entero, ¿sí? Ya ha empezado a llover. Esto ha cerrado. Y esto ha abierto. Ahí está transfiriendo ya. Mira, Rogelio. Está allí arriba. ¿Dónde? Arriba y todo de la casera. ¿Qué haces, Quillo? Ahí están las dos gallinas. Ahí está. Se están llenando ya, Rocío. Bueno, pues... Ya solo cabe esperar. Sí. Este está. El de la izquierda está arreglado. A uno ya llega, ¿no? Y no sale. Absolutamente nada de pérdida. Genial. Aquí nada, cero. Es cierto que el agua pesa menos. Cuando tenga mil litros... Ya. Habrá muchísima más presión que soportar. Pero de momento nada. Y yo creo que este tampoco. Yo creo que ha quedado resuelto. Luego venimos a ver cómo va la cosa. Yo creo que ha quedado resuelto. Porque yo creo que ya ha llegado. Ahora solo queda que diluvie. Bueno, que diluvie. Que llueva. Que llueva ya está. Ahí meando y marcando el macho. Vaya tela. Y vamos a llevar todo esto... ¿Venés? Arriba de la finca. De la poda de ayer de estos olivos. Nos quedan aún... Aquellos dos. 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 un poco torcido es que ya venía torcido se endereza rano sí hombre bueno que tampoco lo llegaremos a ver a bien lo llegaremos a ver las dos castañas lo llegaremos a ver siendo un gran árbol no sé si un gran árbol pero espero que ver con castañas sí es que como has dicho la fugacidad del fin de semana la fugacidad de la semana la fugacidad del mes y la fugacidad de la vida a cena nos estaban presentando mi amigo juan ignacio gracias a la nación